Lágrimas me abrazarás No importa lo que pase, si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo, día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte